El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Notaste que todo está a un Bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? Ayer jueves 9 de junio, el congresista Alejandro Cabero de Avanza País ha presentado un informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales que podría mandar al archivo una denuncia presentada por la Fiscalía contra Manuel Merino, su ministro del Interior Gastón Rodríguez y su premier Antero Flores Araos por los muertos y heridos en las marchas de noviembre de 2020. Como veremos más adelante, a pesar de las evidencias que no son pocas, Cabero ha señalado que nadie sabía nada y que nadie fue responsable de nada, por lo que ha recomendado mandar la denuncia al archivo. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Cómo es eso de que Cabero recomienda blindar a Manuel Merino y compañía? ¿Qué es lo que realmente dice el informe que podría ser aprobado hoy mismo? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Primero vamos a hacer un poquito de memoria porque va a ser muy importante a la hora de revisar el informe presentado por Alejandro Cabero. El 14 de noviembre del 2020, por sexto día consecutivo, miles de personas, sobre todo jóvenes, salieron a marchar contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino. Los medios masivos de comunicación llevaban varios días tratando de pintar a los manifestantes como delincuentes, pero como no encontraron nada, como no hubo ni un solo incidente, transmitieron algunos cajeros automáticos rotos y paredes pintadas. Por lo general, las marchas que se concentran en la Plaza San Martín son escoltadas por la policía, el perímetro se reduce para tener un mejor control de la protesta y solo en casos extremos se utilizan bombas lacrimógenas. Sin embargo, lo que llamó la atención de esta marcha en particular, del 14 de noviembre, fue la absurdamente violenta y abusiva represión policial. Como señaló Ojo Público en su momento, entre el 10 y el 15 de noviembre, la División de Unidades Especiales de la Policía disparó más de 1.500 perdigones de goma y más de 3.100 bombas lacrimógenas. Solo el 14 de noviembre, la policía disparó 310 perdigones de goma y más de 800 lacrimógenas, es decir, unas 80 bombas por hora, ya que la convocatoria empezó a las 2 de la tarde y terminó alrededor de la medianoche. ¿Cuál fue el saldo de toda esta represión? Más de 200 heridos, 19 de ellos con municiones de las que ya hablaremos más adelante y 2 muertos, Inti Sotelo de 24 años y Brian Pintado de 22. ¿Cómo podemos saber que estos heridos no están mintiendo? Bueno, 78 de ellos presentaron una denuncia del Ministerio Público y sus heridas quedaron registradas. Les advierto que lo que vamos a revisar a continuación es bastante fuerte. Herido de iniciales MSB, recibió un impacto de bomba lacrimógena en el estómago que le dejó una quemadura de primer grado cuando ayudaba a una mujer que se había caído y no se podía levantar. Herido de iniciales PDA, recibió dos impactos de arma de fuego en la oreja derecha y el homóplato. Según su declaración, vio una fila de policías que tenían armas levantadas hacia los manifestantes, luego recibió un impacto y perdió el conocimiento. Herido de iniciales MNAO, recibió una bomba lacrimógena en el cuello que le dejó un orificio de 1,5 centímetros, contusión mandibular y fractura del ángulo mandibular. Herido de iniciales CDSR, su testimonio es el siguiente, abro comillas, me empieza a caer un montón de perdigones, el policía me ve a esconderme y me termina rematando. Destroza mi zapatilla y destroza mis dedos en dos. Había un montón de gente herida a mi costado, parecía una matanza horrible. Herido de iniciales JFMCC, recibió una lacrimógena directamente en el rostro de parte de un policía. Según su testimonio, estaba ayudando a algunas personas afectadas por el humo de la lacrimógena cuando un policía apareció, levantó las manos, le pidió que no dispare y como respuesta recibió una bomba lacrimógena en la cara. En los casos de Inti Sotelo y Brian Pintado, ambos murieron por impactos de perdigones de plomo. Lo que estás viendo en pantalla es el perdigón de plomo extraído del cuerpo de Inti Sotelo. La policía ha dicho desde el primer día que ellos no son responsables por estas muertes, que no utilizan esta clase de municiones y que seguramente fue un barrista o un delincuente disfrazado de manifestante el que le disparó con un arma artesanal, es decir, un arma que él mismo fabricó. Willacks quiso darles una mano difundiendo la noticia de que se había encontrado un arma artesanal en la marcha, pero fueron desmentidos a las pocas horas porque el arma había sido encontrada en Chile en el 2019. ¿De dónde vino el perdigón entonces? ¿De un arma artesanal o de un arma policial? En diciembre del 2020, el comercio reveló que el informe pericial de balística forense del cuerpo de Inti Sotelo, elaborado por el Ministerio Público, determinó que el perdigón de plomo que encontraron en su cuerpo no tenía característica artesanal. Esto es exactamente lo que dice el documento. El perdigón no tiene características de razonamiento o ranuras que se asemejan a las producidas por un tubo galvanizado, o sea, no tenía las huellas de haber salido de un tubo de uso casero. Por otro lado, en enero del 2021, IDL Reporteros filtró un informe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía que señala que en la marcha del 14 de noviembre del 2020 se dispararon exactamente 352 cartuchos de perdigones de goma calibre 12 desde 47 escopetas que a su vez pueden ser utilizadas para disparar perdigones de plomo. Finalmente, si todo lo anterior no fuera suficiente, la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior concluyó que, abro comillas, las pericias practicadas durante la investigación fiscal acreditan que, en efecto, se produjo la muerte de dos personas y lesiones graves en otras por causas atribuibles a proyectiles, perdigones de plomo y proyectiles de vidrio endurecido, y que por lo menos en un caso de muerte, Inti Sotelo, el disparo fue realizado por una escopeta del tipo utilizado por la Policía Nacional del Perú. En pocas palabras, para resumir esta última parte, no existe ningún registro del hallazgo de un arma artesanal en las marchas del 14 de noviembre. El informe pericial de balística forense del cuerpo de Inti Sotelo señaló que el perdigón de plomo no pudo haber sido disparado por un arma artesanal. La Dirección de Operaciones Especiales de la Policía ha registrado que ese día se utilizaron escopetas que pueden disparar cartuchos con perdigones de plomo, y la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior concluyó que, al menos en el caso de Inti Sotelo, el disparo se hizo de una escopeta que usa la Policía Nacional. ¿Qué pudo haber pasado para que tantas personas hayan resultado heridas por lacrimógenas, perdigones de goma y plomo y canicas? ¿Qué pudo haber pasado para que dos jóvenes mueran por impacto de perdigones de plomo? Desde el primer día, las autoridades empezaron a investigar qué fue lo que pasó y, más importante aún, quiénes eran los responsables. Además de los policías que dispararon contra los manifestantes, había que encontrar a los superiores que les autorizaron que lo hagan y a los superiores de esos superiores. En febrero del año pasado, como recuerda esta nota del comercio, el director de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, Luis Naldo, el mismo que elaboró el informe que revisamos hace un momento, dijo que efectivamente hubo un uso excesivo e indiscriminado de armamento no letal en contra de los manifestantes y que el ex subcomandante general de la Policía, Jorge Lam Almonte, recuerda bien este nombre, así como el ex jefe de la séptima región policial Lima General, Jorge Callas Medina, tuvieron conocimiento del plan de operaciones ejecutado durante las protestas. Es decir, sabían de lo que había pasado y por qué había pasado. El año pasado, el Ministerio Público recibió los descargos de los altos mandos policiales, pero también los de Manuel Merino, su ministro del Interior, Gastón Rodríguez y su premier, Antero Flores Araos. ¿Cuáles fueron sus versiones? Como señala este informe de Convoca, Merino dijo que no sabía nada y que nunca estuvo enterado de nada. Rodríguez dijo que no sabía nada de los operativos que realizó la policía y Antero dijo que los responsables debían ser los altos mandos policiales. Sin embargo, hay varias cosas que no cuadran. Si Manuel Merino no sabía nada, ¿por qué entonces se reunió con el director de inteligencia de la Marina de Guerra, Nelson Montenegro, el subcomandante general de la policía, Jorge Lam, el que mencionamos hace un momento, el jefe de la División de Servicios Especiales, Carlos Villafuerte, el director de inteligencia de la DINI, Wilder Leiva, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, el director de contrainteligencia de la DINI, Christian Schambacher, y el jefe de asesores de la DINI, Hugo Cornejo, el 11, 12 y 14 de noviembre, como reveló la propia DINI? Si Manuel Merino no sabía nada, ¿por qué razón su entonces asesor de prensa, José Rocha, llamó al Instituto Nacional de Radio y Televisión para que no transmitan las marchas, tal y como reveló el gerente de prensa de entonces, Red Zombasey? Si Gastón Rodríguez no sabía nada de los operativos policiales, a pesar de que era el ministro del interior, ¿por qué se reunió el 14 de noviembre con el entonces Comandante General de la Policía, Orlando Velasco Mujica? Por todo lo que acabas de escuchar, por los heridos, peritajes, informes, testimonios e indicios, en octubre del año pasado, la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, formalizó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, Gastón Rodríguez y Ántero Flores Araos, por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves, no solo por los fallecidos, sino también por todos los heridos de las marchas en noviembre. Ojo, la Fiscalía no solo los denunció a ellos, hay varios implicados más, pero como ellos tienen el beneficio del antejuicio, la denuncia tiene que ser aprobada por el Congreso y pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En este caso, el congresista encargado de elaborar este informe fue Alejandro Cabero de Avanza País. A partir de aquí es que volvemos a lo que ha pasado ayer, jueves 9 de junio, cuando el congresista Cabero presentó el informe final de la Subcomisión que, en sencillo, dice que todos son inocentes, nadie sabía nada, ningún policía hizo nada que atente contra la vida o salud de los manifestantes y, por lo tanto, la denuncia tiene que ser archivada. ¿Recuerdas que hace un momento vimos que la propia Oficina de Integridad del Ministerio del Interior señaló que el perdigón de plata que acabó con la vida de Inti Sotelo provino de una escopeta utilizada por la policía? Bueno, según el informe Cabero, eso es falso porque el disparo provino de un arma artesanal. Página 20. El perdigón provino de un cartucho de carga múltiple disparado por un tipo de arma escopeta o un arma de fabricación artesanal tipo chufla. ¿Arma artesanal? Pero si el informe pericial de Balística Forense dijo que el perdigón de plomo no pudo ser disparado con un arma artesanal. Bueno, según el informe Cabero, vino de un arma artesanal y el 14 de noviembre no hubo ningún tipo de represión policial abusiva. Aguanta, ¿qué? ¿Y los 200 heridos y los dos muertos? No hubo ningún tipo de represión policial abusiva. Página 47. No existe evidencia que demuestre que las órdenes impartidas a los efectivos de la Policía Nacional del Perú hayan sido de actuar con una fuerza excesiva ni de reprimir a los manifestantes de manera desproporcionada. ¿Quiénes son los responsables entonces de todos los muertos y heridos que dejaron las marchas en noviembre? Según el informe Cabero, nadie, porque fueron, abro comillas, acciones aisladas. Es por eso que en la página 48 del informe recomienda el archivo de la denuncia constitucional presentada en contra de Manuel Merino, Gastón Rodríguez y Anteros Flores Araos. El informe Cabero presenta otras incongluencias que no revisaremos por motivos de tiempo, como la que aparece en la página 38, cuando señala que Merino, Rodríguez y Antero, abro comillas, carecían de información oficial sobre lo que ocurría en el país al momento de asumir sus cargos, o sea que no sabían nada, pero tres líneas más abajo dice que destaca, abro comillas, la preocupación que demostraron por informarse sobre la situación. Es decir, no estaban informados, pero estaban informados. De acuerdo a algunos especialistas, si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acepta las recomendaciones de Alejandro Cabero y Blinda a Merino y compañía en la sesión que se va a llevar a cabo hoy, viernes 10 de junio a las 11 de la mañana, que es lo más probable, el blindaje solo les va a servir por un tiempo porque las familias de las víctimas pueden esperar a que se acabe el beneficio del antejuicio, es decir, hasta el 2025, y continuar con sus denuncias. Por otro lado, siempre según los especialistas, el blindaje no afecta la investigación que se sigue desarrollando contra los demás presuntos implicados. A estas alturas es bastante difícil saber cuál será el desenlace en este caso, pero de lo que podemos estar seguros es que apenas tengan oportunidad de hacerlo, el Congreso se va a encargar de blindar a los suyos. ¿Y tú qué opinas de todo este caso? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos pero todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video.